Está Jorge Hoffman con nosotros. ¿Cómo estás Jorge? ¿Bien? Bueno, sí, como dice Rico, estoy preocupado. Y ocupado. Yo tengo más de 45 años de militancia. Más de 45 años, tengo 54, antes de los 18... Mira la nota de la revista toda, digamos, que habla justamente... Antes de los 18 años empecé a militar, milité en los 70, época, bueno, de terror. Pero por fuera de la década del 70 y recuperada la democracia, yo es la primera vez que siento miedo. Yo tengo, objetivamente, tengo miedo. Tengo miedo porque esto me parece una cosa atroz lo que puede pasar. Atroz. Hoy me puse a mirar Wikipedia. Todo el mundo sabe lo que es Wikipedia. El 4 de junio de 1975, el entonces Ministro de Economía argentino, Celestino Rodrigo, dispuso un ajuste que multiplicó los precios y provocó una crisis del gobierno de Isabel Perón. Rodrigo quería eliminar la distorsión de precios. Es lo que dicen los economistas del PRO. El famoso Rodrigazo. De los precios relativos con una devaluación del 160%. A ver, esta devaluación que nos proponen es la tercera parte. Hagamos las cuestiones en orden proporcional. La tasa de inflación llegó hasta el 777% anual. ¿La tasa de inflación? Llegó hasta el 777% anual. No quería salir a comprar a la mañana y a la tarde. Plata que tenía, tenía que salir a comprar a la mañana y a la tarde. Vivimos la hiperinflación también de los precios. Rodrigo, vos te acordás de la de Alfonsín. Claro, no. Está hablando de otra cosa, de Rodrigazo. De Rodrigazo donde empezó la historia en la Argentina de la violenta distribución de ingresos de los asalariados hacia los sectores más concentrados del poder económico. Entonces yo digo, sí, 160%, la tercera parte es lo que van a devaluar. ¿Pero quién dijo eso? Prat-Gray. 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 A mí me llamó la atención. ¿Lo dijo Prat-Gray? No lo digo yo. ¿Lo dijo Prat-Gray? ¿Pero cuándo lo dijo Prat-Gray? Lo dijo en un video, o sea, en una conferencia de las tantas. Si uno hace la sumatoria de Melconian, de Esper, de Broda, de Prat-Gray, me parece que hace la sumatoria de todo, me parece que están planteando otro país. Yo creo que Macri los tiene que subir a un charter, a todo su equipo económico. Y tendría que subirse él. Macri dijo, el 10 de diciembre se termina el CEPO. ¿Cómo se hace? ¿O no lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Y cámara la racionalidad que la gente nos haga comprar? La gente va a salir a comprar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Levanta el CEPO. ¿Qué va a hacer la gente? Va a ir a comprar dólares. Y dólares hay 27.000, 28.000 millones de dólares. Y hay pendiente dólares necesarios para importar. Los importadores van a ir a comprar dólares. Entonces, ¿cómo se va a sostener? A ver, si es el valor del dólar, lo va a aplicar... Únicamente tomando plata, que sepan que pueden tomar plata rápidamente. Pero bueno, vamos a generar el shock de confianza. Pero explícame, ¿qué es el shock de confianza? ¿De dónde vas a sacar los dólares? Que además sería atroz volver a endeudarnos para terminar como se terminó en el 2001. Cualquier economista te dice que la eliminación del CEPO significaría tener que tener una liquidez. Una liquidez, digamos, en la reserva de 20.000 a 30.000 millones de dólares, por lo menos. Pero con 45 años de militancia, como tiene usted, y sabiendo en lo personal lo que lo respeto, me parece que esto que usted acaba de decir es parte de la campaña del miedo, que por así... No, no es la campaña del miedo. El miedo me lo generan ellos, no es campaña. Yo no me reuní con nadie para esta sensación de miedo. Yo viví 45 años. Yo le voy a contar algo. Acá no hay campaña, ¿eh? Yo les miento, es mentira. No hay campaña. Yo soy un militante comprometido con el Proyecto Nacional Popular y Democrático. Soy secretario adjunto de la CTA, he acompañado a muchos actos. Por lo tanto, si habría campaña, yo tendría que saberlo. Tendría que saberlo. Jorge... No, pero está diciendo algo que está muy bueno de esto. ¿Usted sabe una cosa? Había ocho puntos de diferencia al viernes de la semana pasada. Cuando cesó esta campaña en donde, uy, si gana Macri todo va a ser distinto, si gana Macri va a pasar esto, si gana Macri las orejas del ratón Mickey y empezaron las bromas, todo eso. Se dieron cuenta y dieron un vuelco en la campaña de Scioli. Que ese vuelco ya se mostró en los medios... Pará, dejame terminar, Antonio, por favor. Ese vuelco ya se notó domingo, lunes, martes y hoy en la campaña. Scioli levantó cuatro puntos en cuatro días. ¿Qué quiere decir eso? Que las mediciones que se hicieron hoy, en vez de darle ocho puntos de diferencia a Macri, le dieron tres puntos de diferencia a Macri. Y si se sigue trabajando... Yo estoy militando para eso. Y si se sigue trabajando por la positiva... No, no, le estoy explicando a la gente. Se logra mucho más que diciendo, si gana Macri el 160, el 80, o le van a quitar los bolsones... No, 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 yo no le puedo faltar la verdad a mis compañeros. Yo esta historia la viví y tengo que vivir, explicar lo que viví. Además, anoche lo vi a Todesca, papel lamentable, Todesca, ex ministro de Dualde, papel lamentable, porque Todesca dijo, yo voy a votar a Macri. Pero lo que van a hacer es una barbaridad. Si yo lo veo a Pagrai, le voy a decir, no podés devaluar el 60%. O sea, lo del 60% de Pagrai, lo dicen todos, lo dicen todos, lo dice Todesca. ¿Y cuánto lleva devaluado...? ¿Va a haber un dólar de 10, un dólar de 16 o 20? Sí, pero más allá de esto... Eso es como que se me empezó a encarlar. Para plantear esto, primero le quiero preguntar a Jorge esto, pero después quiero que opinen mis compañeros. Realmente, lo que ha pasado con los economistas de Macri, yo hace 10 días que no estaba en Argentina, un panorama era hace 10 días atrás, pero en estos 10 días hablaron realmente todos los miembros del Tres Fantasmas. Pero corriéndose el velo y mostrando la cara, la peor cara de la derecha, así y todo, así y todo, no es que Macri bajó 20 puntos, ni que Scioli subió 10. Se cuentan de apuntitos, que son 300.000 votos, 500.000 votos cada punto. Ahora, lo que voy es que yo veo que hay mucha gente, mucha gente, muchas personas que son de clase media-baja, que no toman el alerta este, digamos, del dólar. Eso es lo preocupante. Porque a mí me preocuparía lo que dice Prat-Gay, y ratificado por Macri. A mí me llamó la atención lo de Prat-Gay también hablando de lo que significaría una persona del interior en Casa Rosada. Lo de liberar... Es fascista eso. Absolutamente. Eso es fascista. Por supuesto. Es fascista. Además de centralista, fascista y centralista. Pero una cuestión de liberar absolutamente las importaciones. Cualquier persona de una pyme que nos está viendo, ¿saben lo que es las jugueterías, las bicicleterías de afuera? Yo recuerdo que era chico, digamos, en los 90. Testín y zapatos, nomás. Sí, testín y zapatos. Lo de todos los días. Pero además de eso, liberar las exportaciones por completo. O sea, aquel tipo que quiere exportar, por ejemplo el carnicero, dábamos el otro día. La carne, la mejor carne de todas. ¿Se acuerdan cuando decían, la mejor carne se va al exterior y nosotros comemos cualquier corte? Digo, desde lo mínimo a lo máximo. Lo que significa cerrar fábricas, cerrar comercios y también el consumo interno. O sea, ¿vos ves que hay una reacción de parte realmente de la gente? A ver, yo creo que está viendo una reacción de la gente. Hace una semana y media Macri tenía 17 y 18 puntos arriba. El fin de semana tenía 8 puntos arriba, lo dice Clarín, su vocero. Pero, hoy, digamos, yo no manejo las encuestas. La información de hoy me dicen 2 o 3 puntos solamente arriba. No, no, yo digo que son 6. Yo la información que tengo, que son 6 puntos. Ahora, creo de que... A ver, me dicen la campaña del miedo. Macri hace dos meses cambió el discurso. Yo puedo decir que es campaña del miedo cuando le digo votó contra YPF y ahora dicen no, pero en realidad era por la confiscación. Cuando votó contra la estabilización de agua, cuando votó contra las AFJP. No, pero en realidad era... Esa fue la actitud política de Macri. Esa fue la actitud política de Macri. Yo no puedo... Es campaña del miedo decir todo esto. Está bien, si nos basamos en eso, Ofman, hay videos de Scioli diciendo que estaba de acuerdo con la estatización de YPF cuando estaba con Menem, ¿no? No, no, estamos hablando de 20 años atrás. Yo te estoy hablando de 6 meses atrás. Yo te estoy hablando de 6 meses atrás. El problema del Garrahan. No de vientos de época. El Garrahan, el que fue... Es Capital Federal y el Estado Nacional. Y te imita. Y dicen... Es una actitud racista. Viven protestando porque van... Los habitantes del conurbano. Ahora, nosotros bancamos esa ciudad parasitaria. ¿Por qué la bancamos nosotros? Porque toda la actividad nuestra... Cuando vos vas con tu tarjeta de crédito al banco, ese banco tiene la administración en Capital Federal. La Chevrolet, la Chrysler, no tienen sus sedes... Por fin escucho un dirigente que le llama Ciudad Parasitaria a la Ciudad de Buenos Aires, que es el nombre. En vez de llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenía que llamarse Ciudad Parasitaria de Buenos Aires. Y se niegan, se niegan... En barrio Parque pagan menos la electricidad que la que pagan nuestro barrio María Selva o Yapeyú. Tienen el mismo producto bruto interno per cápita similar a Alemania. Conviven, por supuesto, con la Villa 31, conviven... Entonces, esa gente, Macri, no quiere atender, aunque el gobierno nacional pague la mitad de los gastos de Garrahan. A los del interior, los desprecian, parece. Somos... Bueno, lo de Parcray, nosotros somos de provincias alejadas, no estamos en condiciones... No, me sorprende lo de Parcray. Pero yo digo más... Lo que le está saliendo es una... Bueno, lo de Sanper se llama el que dijo... Sperc. Sperc, Sperc, que las paritarias es una cuestión fascista. Entonces, yo digo, por Dios, por Dios, qué campaña de miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo. ¿Vos te pusiste los pantalones como dirigente sindicalista? Hace mucho tiempo, hace 45 años que tenés el mismo discurso. Yo veo que hay muchos, digamos, de acuerdo, se van acomodando, los dirigentes políticos se van acomodando, digamos, el discurso de acuerdo a cómo es la corriente ideológica, el pensamiento, etcétera, etcétera. De moda, diríamos de moda, o instalado, digamos, en la geopolítica. Ahora, yo lo que tengo que preguntar es esto, los del sindicalismo reaccionó, los sectores sociales, digamos, representados en distintos colectivos reaccionaron. ¿Qué pasa con la dirigencia política del justicialismo? Bueno, yo la verdad que creo que yo me muevo en el terreno que me moví toda la vida. Yo del partido justicialista soy congresal nacional, es el único cargo que tengo. Pero esto también demuestra que el destino está en la mano de la gente. Y donde la militancia, que no es la militancia esta a la que yo me refiero cuando digo que son 45 años de militancia, es la militancia del compañero de que labura todos los días, tiene expectativa de cuánto vamos a sacar una paritaria, estos compañeros hoy se están empezando a tomar, no empezando a tomar conciencia, son conscientes, creo, empezando a ser más conscientes de lo que significa Macri. Pues yo creo, yo creo, está a la vista, está a la vista que hay un sector de la sociedad que por distintas razones y con distintos grados no es K. O sea, el joven que hace 10 años que trabaja no sabe lo que era este país en la década del 90 y del 80. Ese joven que pudo, que empezó a trabajar en negro, que logró trabajo formal, que se compró la moto, que ahora tiene el autito, quiere la casa. Quiere la casa y tiene razón, tiene razón. La política es para lograr mejores niveles de vida de la gente. Sí, pero yo viví la década del 80 y no soy K. No, 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 está bien, está bien. Porque no me gusta la prepotencia, porque no me gusta... No, para, para, doy un ejemplo, doy un ejemplo. Parece que no viviste la del 90. Sí, también. Porque la del 90, la del 90, los fines de semana, los fines de semana, acabaron de decir que aprobar esta ley del megacanje se aprueba sí o sí. Viví la del 90 con Menem, con Scioli y con Macri. A ver, eso es prepotencia, eso es prepotencia. Paral, Ramal que para, Ramal que cierra, 120.000 trabajadores de ferrocarriles a la calle. Eso es prepotencia. Podés no estar de acuerdo con los modales. Está bien, pero yo te digo, disculpame que te lo diga así, vos no sos K, pero no podés ser ingenuo. Pero tampoco sos ingenuo. Entonces, yo no creo que vos quieras una devaluación del 60%. Nadie quiere lo peor. Ah, bueno. ¿Pero por qué tenemos que llegar a una devaluación si está tan bien manejada la economía hasta ahora? Porque lo dice Pagaray. Tenemos 30% de inflación por año. Bueno, vamos a tener 70. ¿De qué estamos hablando? 270% de devaluación en los últimos 8 años. Sí, tenemos el 25. ¿Sabes por cuánto arreglamos el salario? Arreglamos entre el 31 y el 35. Entonces, esa inflación, yo no quiero la paz de los cementerios de los 90, que había una inflación del 4% anual, llegamos 10 años con el 40 y los salarios congelados. Hoy hay inflación. Pero la prioridad no es la inflación para este gobierno, sino la prioridad es la inclusión, el mercado interno, mantener los salarios por encima de la inflación. Entonces, este cuentito, la inflación es mala, pero no es la prioridad. Yo no quiero que nos lleven ahora a un proceso del 60% de aumento de las cosas y después, digamos, inflación cero. No, pero la protección la vivimos en el 2013. Inflación cero con los salarios deteriorados. Inflación cero. La de la última devaluación, que fue la del 2013, con la corrida que hubo, a todos los trabajadores, a todas las pymes, le generó no solamente la inflación, sino el porcentual de devaluación. O sea, pasó de 6 a 8 pesos, a 8.50, digamos, el dólar. Y eso genera, digamos, también... Y hay una relación automática. Hay una cosa que no entiendo. Vamos a suponer que aparezca esta devaluación, ¿no? El 70% de los componentes de un automóvil, el que andamos cualquiera de nosotros, es importado. ¿Qué quiere decir? La leche. La leche. No, no, pero esperá, esperá. ¿Qué quiere decir? Que ese auto, automáticamente, ¿no es cierto?, va a tener un aumento y un ingreso no va a tener... Más especulación. Más especulación. Más especulación. Más temor. Entonces, ese auto se me escapó de las manos. Se me escapó de las manos. Si a mí no me aumentan, porque no hay paritaria que me acompañe, se me escapó de las manos. Y si la paritaria me acompaña, estamos en el mismo punto que ahora. Te lo dicen los comerciantes. Dos datos. Te dicen cualquier comerciante... Pero, ¿cómo no va a haber paritaria? Bueno, pero... ¿En los 90 hubo paritaria? No, pero hay cosas... Que no se puede retroceder recibo. Hay cosas con las cuales no se puede retroceder. Con las paritarias no se puede retroceder. ¿Cómo nos vamos a sentar? A ver, Hoffman, con la Asignación Universal Político no se puede retroceder. Hay cosas que no pueden ya retroceder y que son bienes adquiridos por el pueblo argentino y que reconozco en este gobierno. Lo escuchaste, Melconian, cuando dice... Pero Melconian es un payaso. No es un payaso. Bueno, era el candidato... Era el senador de los candidatos. Era uno de los candidatos. Es el tipo que lleva Macri, que va con Macri. Melconian va con Macri a la reunión de los empresarios. Dijo, olvídense de aumento de salario y de jubilaciones. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar con la devaluación? Bueno, ejemplo, un litro de leche, pongámosle que vale un dólar, vale 10 pesos. Va a valer 16. ¿Qué va a hacer el tambero? Va a ir a vender la leche al proceso para industrializarla. ¿Dónde está la empresa? ¿A qué le va a convenir vender la leche? ¿A 10? Si en el exterior la puede vender a 16. La va a vender a 16. Eso es la libertad absoluta de exportación también. Entonces, acá la leche automáticamente... No le va a importar el consumo interno, sino que va a haber... Automáticamente la leche va a valer 16. Automáticamente va a valer 16. ¿Qué va a significar si vale 16? Que vamos a tener menos plata en el bolsillo. Tenemos menos plata en el bolsillo. Vamos a consumir menos. Vamos a consumir... Bueno, ahí no va a haber inflación, pero por falta de consumo. Aún con inflación, peor. Pero es que no va a haber... Después no va a haber inflación porque si no hay consumo, no hay inflación. No, la inflación va a estar igual porque te van a meter el dólar a 14, 15, 16 pesos. La devaluación va a ser la inflación. Además, proceso, no hay mercado, no hay consumo. Toda la actividad económica vinculada al consumo interno va a caer. ¿Qué va a hacer el empresario? Va a tener excedentes. Va a empezar a echar trabajadores. Los que no pueden competir... Y a su vez, no es el 60% de devaluación. Porque esta devaluación automáticamente va a generar inflación imposible que no la genere. Quiere decir que automáticamente el dólar se va a volver a ir arriba. Y se va a hacer un espiral donde la inflación no va a ser del 60%. Va a ser un espiral producto de permanente reacomodamiento. ¿Puede el pueblo argentino, la sociedad argentina, estar eclipsada por un antiquisnerismo furioso para no ver estas cosas? Porque está bueno esto de qué... Y lo está, evidentemente lo está. Algunos dicen, che, ante tal acción hay tal reacción. ¿Pensás que...? Por un lado tenemos el pueblo argentino que es como vos decís, que tiene un sector, un sector. Hay mucha gente... Por otro lado yo abono una teoría de Antonio Rico que... Cuando se tiene algo es el de... No, no, no. La teoría de Antonio Rico que a Macri le empezó a agarrar miedo al poder. Porque la verdad, cuando Macri tuvo que levantar y tuvo que tratar de traspasar umbrales ajenos, lo hizo. Ahora que él está arriba, me da la sensación de que le agarró el famoso vértigo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo la idea que el pro como pro, y digo... No, 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 no digo cambiemos. Yo digo el pro como pro. Esto es el pro con un montón de fantasmas atrás, con Lita Carrió, con... A ver, déjeme hacer el razonamiento. El pro, digo yo, Barrio Norte, los dos candidatos son de ahí. Creo que ellos manejando Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires pueden... Y qué sé yo, ahí podemos hacer negocio con Caputo, con el otro... Está en el que vos quieras. No, y además... Ahora, después, asumir un país implica que a las ocho y media vos tenés fiebre como presidente y tenés todos los periodistas mirando, se te terminó la libertad. Yo digo que Macri puede a lo mejor tener un gerente, que se llama este señor Peladito... Rodríguez Larreta. Fue el preguntar a la familia de Favaloro por Rodríguez Larreta. Y una señorita, Vidal, ¿no es cierto?, que son dos buenos gerentes que no le van a robar ni el poder ni la caja. Y no sé si tiene ganas de ser presidente, esa es una duda yo. Ahora, yo lo que te diría es que Macri no va a ser presidente. Macri no va a ser presidente aunque gane las elecciones. Ya lo dijo en el Congreso de IDEA, cuando fue con Mel Conean, señores, yo voy a discutir el gabinete con ustedes. Es decir, con el poder económico más concentrado de la Argentina. A ver, digo, ¿van a gobernar el mercado? ¿Va a gobernar el poder económico? ¿Va a gobernar el poder económico? Pero Macri lo dice. Miguel Bein dijo las 70 empresas exportadoras. Efectivamente, las 70 empresas exportadoras. Esos van a ser los que van a gobernar con Macri. Entonces, Macri les va a abrir las puertas. Yo a veces pienso que es la historia del puerto de Buenos Aires. Los problemas que tuvo Argentina, cuando uno mira la historia, era que los porteños tenían el puerto y la llave del puerto. Y exportaban lo que ellos querían y manejaban el país a puerto único, a gusto y paladar. A veces que no es una historia que tenemos que ir a los 90. Es una historia que viene de 200 años, con Rivadavia. Cuando en el primer cabildo, se ponen a pensar, a pesar de que no había rey en España, se dejaban el virrey o se quedaban amigos del virrey y seguían haciendo negocios con España. Especulaban con quién acordar. Claro, no hay nada nuevo. Tengo que hacer esta pregunta obligada. Y esto tiene que ver con una autocrítica. Por eso que hice esa introducción. Siempre se habló de que Cristina inflaba a Macri. Es más, hoy recordábamos en el programa TP, que en todas las entrevistas el contradestinatario era Macri. En todas las entrevistas que hubo en el ciclo del año pasado y en el 2013, se acuerdan con Jorge Real, Ternambrienza, el contradestinatario era Macri. ¿Puede manejar tanto los hilos, Cristina, como para generar esa cuestión de inflarlo tanto a Macri? ¿O es únicamente un mito urbano? No, yo creo que hubo, digamos, por fuera de los nombres, yo creo que Néstor y Cristina se imaginaron, se imaginaron un modelo político, lo decía Néstor, a partir inclusive de todo lo que impulsó, digamos, con poco éxito de la transversalidad de la conformación en la Argentina para garantizar la democracia y para transparentar la democracia, que haya una expresión de centro izquierda, progresista, popular, democrática, y una expresión de centro derecha, democrática. De manera de que, bueno, pase lo que está pasando hoy, el pueblo sepa que tiene distintos modelos, porque hasta ahora en la Argentina los presidentes se subían en el caballo por izquierda y se bajaban por derecha. Entonces, acá a Menem se lo votó por el salariazo. Bueno, del caño se subió por izquierda y se bajó por derecha, se lo vio cambiando dólares. ¿No es cierto eso que andaba a gastar a los dólares? Sí, está la foto, los cracharon. Pero lo del caño de institucionalización, la institucionalización del voto en blanco, yo tuve una discusión hace dos días con un dirigente socialista, alto dirigente socialista, que le digo, ¿cómo puede ser que el socialismo en la provincia de Santa Fe haya dicho que van a votar en blanco? No, no, nosotros decimos esto porque hay dos trasatlánticos, diría la persona que me lo dijo. Y el gobierno que gobierna en la provincia de Santa Fe se tiene que llevar bien, o aunque sea más o menos institucionalmente, con el que gobiernen a nivel nacional. ¿Me permite que diga una cosa? Ahora, aquí viene la cosa. Pero nosotros no somos del caño, me dijo. Nosotros no militamos el voto en blanco. Esa persona hace un mes y medio atrás, en este programa o en otro, de esta productora, dijo que iba a votar a Scioli. Yo creo que va a, yo te digo, yo hay una persona con la que he tenido, no sé si un distanciamiento en los últimos tiempos, producto de su función, que es el actual gobernador. Nos veíamos antes con mucho más frecuencia, teníamos un excelente diálogo. Digo, últimamente no es así. Yo no creo que Antonio Bonfatti vote en blanco. No creo que Antonio Bonfatti vote, y tampoco creo que Antonio Bonfatti vote a Macri. Yo tampoco creo que Lischi vote en blanco. Y que vote a Macri. Y Lischi ya le dijo acá. No, ¿te acordás cuando dijo en este programa? No, está bien, pero está obligado. Yo soy amigo de dos de los tres, dijo. De dos de los tres soy amigo. Dice, vos lo chicanaste ya, pero Margarita y Scioli. No, no, Scioli, Margarita, ya ahí la había sacado. Estaba todavía vigente Margarita. Ya la había sacado ahí Lischi, dijo. ¿Te acordás cuando dijo? Soy dos de los tres amigos, con el otro no puedo generar nada. Y era Macri el otro. Bueno, yo le pido disculpas a Bonfatti si se entera por mi actitud, digamos, pero es lo que pienso. Pero aparte lo dijo él hace dos meses. ¿Cómo es lo que pienso de la inmensa mayoría de... Me refería a Bonfatti por mi relación de mayor conocimiento. Yo con Lischi he estado muy pocas veces en la vida. Y bueno, y tengo infinidad de muchísimos compañeros socialistas. Y no creo que ellos voten en blanco. Más allá de ello, yo creo que es un desacierto esta estrategia. Porque se nos va... A ver, yo quiero que haga claro una cosa. Yo no estoy diciendo votemos a Scioli que vamos a vivir en el paraíso. No digo eso. No digo que no tenemos problema. No digo que si gana Scioli, que démonos todo tranquilos. La casa esté en orden. O de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, para citarlo a Alfonsini y a Perón. No. Entiendo de que hay muchos problemas. Vos tenés una valoración con respecto al gobierno de Cristina, que es absolutamente válida, que es legítima. Ahora, digo, lo que no podemos es votar en contra... De todos. Yo digo en contra de los trabajadores. No podemos votar a quien va a ir a hablar con los fondos buitres cuando hemos logrado consenso internacional para posicionar a la Argentina como nunca lo tuvo, por lo menos en relación a este tema. Es el momento que el mundo está reaccionando frente a esta estructura financiera mafiosa que está penetrada en la estructura económica del mundo. Y esto se sabe. Los buitres son parte de la industria del medicamento. Son parte de la industria del armamento. Esto, digo, lo sabe Obama, la Merkel, y están preocupados por esto. Están preocupados por esto. Y la Argentina logró instalar esto para desprestigiar a estos buitres, como bien se los ha denominado. No puede ser que nosotros vayamos a arreglar con los fondos buitres, como dicen más. Jorge, más allá de que vos me vas a decir, sí, bueno, un gran componente radical, los radicales, hay un gran componente progresista, y así como hay peronistas de derecha, hay peronistas de izquierda, radicales de derecha y otros progresistas. Pero lo conociste de hace mucho tiempo, digamos, a Corral. ¿Pensaste alguna vez que iba a...? No. Iba a estar así tan decidido. No terminó la pregunta todavía. No, pero era tan decidido hacia la derecha, porque los últimos movimientos de Corral son muy a la derecha. No, 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 a punto tal que por el aprecio que le tengo, hemos hecho grandes cosas juntos, con Corral, con Barleta y Alejandro Buccarol, iniciamos el proceso del predio que terminó en el hotel, seguirá con la residencia si no se nos viene la hiper. En el 2002, en las épocas difíciles, hemos construido muchísimas cosas en el terreno junto de la universidad. Es decir, que yo tengo una relación, he tenido una relación muy estrecha con José, y además personal. Esta actitud de él a mí realmente me ha llamado poderosísimamente la atención. hasta por la manera de... Yo creo que... Con José, a ver, uno no tiene por qué... Con José hablábamos de la preocupación del avance de la derecha en Argentina. Digamos, no hace... No en el año 2000. Hace pocos años, cuando era secretario... No, no hace pocos años. Hace pocos meses. Hace pocos meses. Entonces, la verdad que a mí me duele mucho. Hoy un radical me dijo, este es el anhelo, es la oportunidad de oro de Corral, de todo lo que siempre... Y también de muchos radicales, y por eso está plantando el arbolito con Macri, para ser candidato a gobernador. Es más, hoy, si le preguntan a Corral, ¿le gustaría ser el candidato del PRO, o de Cambiemos, y salir con Macri a la cancha? Yo estoy seguro que off the record te lo va a... te lo asegura, te lo firma. Yo no creo que destruya tan fácilmente lo que le costó a ese sector tantos años construir, que es el Frente Progresista Cívico y Social. No creo que sea tan... Me pasa que capaz que también hay un cansancio también del radicalismo, de siempre que sigue la compañía socialista. Pero a mí me enseñaron que las cosas se pelean desde adentro. ¿Qué querés que te diga? Y si lo hace la gran Stolbizer, la gran Lilita Carrió, que se enojan y se van. Y después afuera son pequeñas células. No es que lo quiero justificar a Corral, pero digo, porque yo lo he criticado mucho a Corral. Pero, Rodrigo, yo lo quiero ver a José y lo voy a recibir con los brazos abiertos y le voy a dar un gran abrazo. Quiero ver este país con un 60% de inflación. A ver, ¿dónde se va a poner? ¿Dónde se va a poner? Yo me acuerdo cuando ganó de la Ruga la indignación de los amigos de la universidad con la designación de Leach, como ministro de Educación. Leach. Era su gobierno. Y estaban indignados los muchachos. Estos muchachos. Entonces, yo creo que si se avisó... Yo digo, si Pat Graff, o mejor dicho, si el vocero de Macri, Pat Graff, como él lo autorizó... Dijo que va a ser su ministro de Economía. Y hay una devaluación de esta naturaleza. Nosotros tenemos una situación muy, muy complicada el año que viene. Yo no sé cuál... Va a ser muy complicada. Y vamos a ver dónde se pone cada uno. Dónde se pone cada uno. Errores políticos hemos cometido todos. Yo creo que este momento es crucial. Yo nunca... No puedo decir... Yo siempre voté bien a la luz de la historia. Yo me mandé varias macanas en el... En el sufragio. En el sufragio. Y eso, yo digo, a mí no me martiriza. Me equivoqué. Lo creía. Estaba convencido de que había que hacerlo. Pero veo ahora a la distancia de que no. Que no era lo correcto. Entonces, yo creo que acá se abre un proceso donde se desencadene un proceso inflacionario, un proceso de fuerte endeudamiento, etcétera, etcétera. Ahora, va a haber dirigentes políticos que hoy están con Macri que van a dejar de estar con nosotros. Jorge, la última para mí, por lo menos. Creo que... Yo no quiero hoy pensar en esa hipótesis. Porque no es mi función. Soy militante. Yo, más que decir quiero que gane Scioli, digo no quiero que gane Macri. No porque con Scioli. No, ahí está el error. Ahí está el error. Hay que decir, quiero que gane Scioli. Sí, pero para derrotarlo. Y hay que ir por la positiva. Lo que pasa es que hay un desencanto, digamos, con los dos candidatos. Yo, sabés que... Y nos hemos llegado un par de notas. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la explicación? Jorge dice... Hace... Yo no... Un poquito de día atrás... A ver, vamos a hacer nosotros tres. Nosotros tres. Ahora ocho puntos. El progresismo de Osman, de 45 años, ¿tiene algo que ver con Scioli? Creo que no tiene nada que ver con Scioli. Así como le preguntábamos a los radicales ¿Cuántos son los que vinieron en este programa? Dijeron, yo lo voy a votar a Macri antes. Antes de que Macri hoy... No, ahora se encobla. Bueno, está bien. Pero te digo, va a ganar Scioli por eso. Pero yo lo voy a votar a Macri con... El progresismo de Osman. El progresismo de Osman no tiene nada que ver con Scioli. O sea, y la construcción de poder de Scioli, que hay que ver, digamos, cómo lo va a hacer. El Provincial de Buenos Aires, hoy una de las cosas que le jugó en contra Scioli en la general, es una regular, no mala, una regular gestión también, muchachos. Y Provincia de Buenos Aires es el 38% de la elección. Mientras nosotros estamos hablando de cómo es el federalismo, en Provincia de Buenos Aires, con 18 palos, 17, 18 millones de personas, no sé cuántos son los que votan, pero es increíble, es increíble cómo no puede creerlo nadie de frente para la victoria lo de Mario Vidal. Ahí hay un hecho que me parece... ¿Nadie lo puede creer? ¿Vos lo pensabas, digamos, lo de Mario Vidal? No, 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 estaba fuera de todo pronóstico, no lo pensaba ni Mario Genia Vidal. No, tiene cara de tía buena la Mario Genia Vidal, pero no de gobernadora. ¿Qué hicieron el sábado pasado? Sí, de tía o de prima. Sí, una sobrina suya, parece. Sí, se hicieron el sábado pasado. ¿Por qué? Les pregunto. ¿No nos invitó el gobernador electo a ninguno de ustedes al casamiento? ¿Se casó el ichi? No, no sabía. Contamelo después, en el ratito. Bueno. ¿Usted no estuvo? Estuvo en el casamiento de Rodrigo. No, pero eso fue un día como hoy. Hace varios años. 11 del 11 del 11. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Hoffman metió el dedo en la llaga. 11 del 11 del 11. Un día como hoy del año 2011. Así que se casó el ichi. Se casó Rodrigo. O sea que cuatro años de casado, felicidad. Así que se casó el ichi, no sabía. Bueno, me mentero por Gabriel. Pero, ¿en serio? ¿O tenés algún remate ahí para...? Se casó el sábado pasado. Ya vamos. Vamos ahora con información. Pero, ¿y ustedes los periodistas dónde? ¿Dónde? ¿Qué periodista? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y nosotros, ¿cuál es tu función? Que no sos un periodista que decís todo lo que sabes. No, les cuento. No sos un periodista. El tema es así. Se casó el sábado pasado. Se casó acá en Santa Fe, ciudad. No se casó en Rosario. Fue por civil. Y fueron muy pocas personas al casamiento. O sea, su familia y sus amigos más íntimos. No sobrepasaba a las 15, 20 personas la cena que hizo para festejar el sábado en mediodía de su casamiento. Que fue por civil y en la ciudad de Santa Fe, con un almuerzo después aquí en la ciudad de Santa Fe. Mirá, qué dato es, eh. Y se casó el gobernador electo. Bueno, me parece también un buen, de repente un buen gesto, ¿no? ¿Que se casó en la ciudad de Santa Fe? No, digo, de un acontecimiento privado, reservarlo, de mantenerlo dentro del ámbito. Y no caer en la frivolidad. Pero usted quería que Garrido le diga. Que chuba, que chuba. Y caer en la frivolidad de lo público. Usted es de los que hace Zappi, eh. Entre Rial y... Jorge, muchas gracias, eh. Muchas gracias a ustedes.